Nuestro siguiente ponente es psicólogo, tutor, técnico de empleo del programa PICE. Esto es el programa integral de cualificación y empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Este programa reúne, lo verán enseguida, recursos, herramientas para ayudar en la búsqueda de trabajo y ofrece orientación laboral. Juan Carlos, bienvenido al foro. Adelante, cuando quiera. Muchísimas gracias, Rocío. Un placer estar aquí otro año más, así que agradecer la invitación tanto a la Fundación como a la Universidad y darles la enhorabuena por una iniciativa que creo que cada año se va superando, por las cifras que vamos viendo y porque el boca a boca que se escucha año tras año cada vez es más positivo, así que enhorabuena y yo encantado de participar con mi granito de arena. Bueno, igualmente. Estudiando ni trabajando y que están en situación de desempleo. ¿Por qué? Porque desde el año 2014, 2013-2014, quiero recordar, una de las cosas que se detectaron en el tema de desempleo es que los jóvenes, los menores de 30 años, ocupaban los puestos más destacados de desempleo. De ahí surgió la iniciativa del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo, junto con los fondos europeos, y las cámaras de comercio asumimos un poco el reto de poner en marcha un programa que intentara ayudar a estas personas menores de 30 años a la inserción laboral, ¿no? A conseguir un puesto de trabajo. El programa de empleo, el PICE, lleva desde el 2015 en marcha y hasta el día de hoy han pasado, creo que alrededor de unos 5.000 jóvenes y tenemos alrededor de 550 empresas colaboradoras. Es decir, lo que intentamos desde la Cámara de Comercio es acercar a esos talentos juveniles a las empresas que necesitan de esos talentos. Por eso contamos un poco con esas dos patas que son las necesarias para conseguir la inserción laboral, ¿no? ¿Qué ofrecemos de manera totalmente gratuita? Porque es un programa subvencionado por los fondos europeos y por otras entidades, como pueden ver en el cartel. Esto siempre se lo comento a los jóvenes que pasan por orientación laboral, que cuando vean programas subvencionados, gratuitos, en definitiva a coste cero para ellos, no es que sean gratuitos, es que hay varias entidades o muchas entidades que colaboran en materia de financiación para que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo a coste cero para los participantes. En este caso, el programa PICE presenta, como otros programas, una parte de orientación laboral gratuita. Es decir, que si yo acabo mis estudios, tanto universitarios como de formación profesional, y necesito sentarme con un orientador o una orientadora laboral que me guíe un poco en este camino, en este mundo de la empresa, pues tenemos ese servicio. Además ofrecemos formación gratuita en habilidades para el empleo y en soft skill, que en los últimos años los departamentos de recursos humanos nos han contado que una de las cosas que más demandan no es solo ya las competencias técnicas que te otorga el título académico que acabo de conseguir, sino que además esos talentos también posean lo que hace ya muchos años atrás se llamaba inteligencia emocional, por decirlo así, que son habilidades sociales, habilidades comunicativas, etcétera, etcétera. Y que en los últimos años han cogido casi tanta relevancia como las competencias técnicas, estas competencias de estas habilidades sociales. Aparte de esa formación, también aportamos formación específica en determinados nichos de empleo, tanto actuales como emergentes. Es decir, las empresas que colaboran con nosotros de cualquier sector económico nos solicitan, cuando tienen vacantes, personal, nos solicitan talento juvenil y nosotros hacemos esa labor de intermediación y para eso incluso los cualificamos o le damos determinadas formaciones que puedan ser útiles y que le den un plus en el currículo invitado de estos jóvenes desempleados. Acompañamos a estos jóvenes, a las empresas en esos procesos de selección e incluso intentamos ayudar a muchas pymes, a muchas startups, empresas de reciente creación que necesitan personal pero que a lo mejor financieramente, económicamente no les es fácil. Pues desde el programa PICE de la Cámara de Comercio también les damos una ayuda a la contratación a estas empresas de unos 5.000 euros por joven contratado que por lo menos tengan un contrato mínimo de 6 meses o lo ideal es con carácter indefinido. Es decir, que intentamos cualificar, orientar y guiar, por un lado, a los jóvenes en situación de desempleo y por otro lado, contactar con las empresas, conectar con las empresas e intentar ayudarles en los procesos de contratación. Esa es un poco la batalla que llevamos desarrollando estos 10 años y que esperamos seguir desarrollando hasta el 2027 si es necesario. Esperemos que las tasas de desempleo juvenil vayan disminuyendo pero bueno, por ahora es un poco lo que tenemos. Yo siempre les comento en estos 10 años que han pasado alrededor de 5.000 jóvenes por aquí lo que hemos ido aprendiendo con las experiencias que nos cuentan por los procesos de selección que han tenido, por las dudas que tienen. Entonces siempre les comento que el mundo laboral o este mundo en el que vivimos es un mundo que tiene muchos países que a todos nos es fácil imaginarnos pues quiero viajar en vacaciones a Tailandia o quiero viajar a Croacia o quiero irme a Nueva York y que cuanto más conozcamos de esos países, cuanto más conozcamos de sus valores, de su cultura, de sus tradiciones, del idioma, etc. más fácil es movernos en esos países. Esta metáfora es la que quiero llevar un poco al mundo laboral. Si yo quiero viajar a Japón, por ejemplo, pues cuanto más aprenda de la cultura, cuanto más aprenda de sus costumbres, de su comida, de todo lo que tenga, del idioma, me va a ser mucho más fácil moverme en la cultura japonesa y en el país. Por eso pongo este ejemplo, ¿no? Pues si yo pongo una palabra como puede ser Ikigai, que no está aquí por casualidad, el Ikigai lo que nos viene a decir es que lo que tenemos que hacer es dar sentido a nuestra vida buscando una razón o un propósito en el que yo me sienta feliz. Y esto tiene que ver con algo que vamos a comentar a lo largo de esta charla, que tiene que ver un poco con tu vocación, con desempeñar una función que te haga feliz, en el que te sientas productivo y en el que estás cómodo, ¿no? Pues buscando esta metáfora de viajar a países tan exóticos como puede ser Japón, el Ikigai nos lleva al mundo laboral, ¿no? Y este mundo laboral, yo siempre lo comento, cuando yo acabé mis estudios de psicología, tardé un tiempo precioso en conocer cómo se movía el mundo laboral, porque venía de un mundo académico de muchos años en el que prácticamente ya sabía cómo tenía que moverme, pero tuve que adaptarme de una manera súbita a cómo se busca trabajo en el mundo laboral, qué es un contrato de trabajo, qué es un convenio colectivo, qué es un comité de empresas o delegados de protección, qué es seguridad social, qué es neto, bruto, todo este tipo de conceptos y términos que desconocía y que me llevaron un tiempo a aprender, ¿no? Entonces eso es un poco lo que intentamos nosotros también desde el programa de empleo juvenil, explicarle a la gente conceptos, trucos, cosas que hemos aprendido para acelerar ese proceso de transición entre el mundo académico y el mundo de la empresa, ¿no? Una de las cosas que preguntamos siempre en las sesiones de orientación laboral es de qué quieres trabajar. Y mucha gente nos responde de lo que sea. Y de lo que sea es una mala respuesta, a mi parecer, porque nosotros no somos lo que sea. Nosotros tenemos una formación, tenemos que conocernos, tenemos que tener un objetivo claro hacia dónde, qué quiero hacer y en qué me quiero sentir útil. Y lo que sí está claro en las estadísticas es que cuanta más formación tenemos, cuanto más cualificación tenemos, más fácil nos va a resultar incorporarnos al mercado laboral. Esto es más triste en aquellas personas desempleadas, menores de 30 años, que a lo mejor no han acabado los estudios ni de secundaria y que quieren incorporarse al mercado laboral y donde evidentemente chocan con una realidad donde compiten con muchísimas más personas que tienen más formación y más cualificación que ellos, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que la cualificación, a que el formarnos, el que el reciclaje profesional no acaba una vez que acaben mis estudios, ni en la universidad, ni en formación profesional, sino que la educación y la formación es algo continuo a lo largo de toda nuestra vida. Yo cumplo 52 años el mes que viene, en esta crisis de los 50, pero sigo formándome. Es decir, el mes pasado hice un curso de idiomas, anteriormente hice otro de Excel. Es decir, tengo que ir actualizándome cuáles son mis puntos débiles detectados y en dónde tengo que reforzar. Para eso hay muchísimas alternativas. Tenemos cursos gratuitos y subvencionados a través del Servicio Canario de Empleo. Tenemos programas de empleo que nos dan formación, como puede ser el PICE y otros programas de otras entidades. Tenemos las plataformas MOOC online, que son las Massive Online Open Courses, cursos gratuitos y abiertos a todo el mundo, como pueden ser plataformas de Google Actívate, plataformas de Miriada X de Fundación Telefónica. Haciendo una búsqueda en Google encontramos muchísimas plataformas MOOC que nos facilitan mucha formación también. Por lo cual, no hay esa excusa de que no hay formaciones que pueda acceder a ellas, porque hoy en día en el mundo virtual encontramos todo tipo de opciones. Nos preguntan, ¿y dónde pongo el currículum? Pues siempre les explicamos un poco el conocido mercado laboral del ICBER, la teoría del ICBER. Es decir, en teoría, las ofertas laborales que se publican, que se difunden, tanto por redes sociales, por plataformas, por internet, por páginas web o en carteles por la calle, todo aquello que se ha anunciado de manera pública, según las estadísticas sería solamente un 20 o un 25% de los puestos de trabajo disponibles. Ese dato es tan importante que nos dice que el 80% restante son ofertas laborales que pertenecen a un mercado oculto, porque no son públicas. Entonces, cuando contamos esto en orientación laboral siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo accedo a ese 80%? Pues para bucear en ese 80%, que es saltar de la parte visible del ICBER a la parte sumergida, lo que tenemos que hacer es autocandidaturas, que significa buscar empresas que me interesen y presentarme, no esperar a que salga una oferta o una vacante de empleo, sino presentar mi candidatura, establecer lo que se llama en inglés, o lo que dicen en anglicismo es el networking, que es una red de contactos profesionales, pues eso, contactando con compañeros que estén trabajando en otro sitio, amigos, conocidos, profesionales que me interesen y que sigo por plataformas profesionales, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer es sentarnos al final de un aula y no relacionarnos con los demás, porque entonces nadie nos va a conocer. Empieza, una vez que acabe tu trayectoria académica, a tener que relacionarte en el mundo laboral y profesional y darte a conocer, ¿no? Para eso hay un concepto que también es conocido en el ámbito de la búsqueda de empleo, que es la marca personal o el personal branding. Hay redes sociales profesionales, como puede ser LinkedIn, que es la más conocida en España, aunque hay otras también por ahí a nivel internacional. Y luego también está el tema que deseamos antes de una soft skill o actitud proactiva y positiva. Estos son algunos trucos para bucear en ese 80% de ofertas laborales que se consiguen a través de contactos y recomendaciones. Muchas de estas cosas salen en charlas que tiene programada la feria, porque yo tengo apuntadas varias que me interesan sobre LinkedIn, sobre competencia, sobre trabajo en equipo, sobre cómo emprender, la importancia del voluntariado, funciones y servicios del servicio canario de empleo, el programa EURES que vimos hace un ratito. Hay un montón de charlas que nos van a dar una información súper valiosa, dependiendo un poco de cuál sea nuestro objetivo profesional y que podemos ver porque se quedan grabadas. Por lo cual les animo a todos los asistentes a que busquen aquellas charlitas de interés, aquellas ponencias de interés y las revisen con calma. Lo que comentábamos antes, ¿en qué se fijan las empresas? Pues ya no solo en que tengan una determinada titulación específica, sino en esa actitud positiva que ponga en juego con todos mis compañeros de trabajo, con socios, con colegas, con proveedores, con clientes, esa soft skill, esa inteligencia emocional que me permita relacionarme de manera adecuada. ¿Qué valoran los técnicos de selección de personal? La capacidad para trabajar en equipo, que no es lo mismo que trabajar en grupo. Hay una diferencia considerable y que eso hay una charla que se va a hablar de ello. La capacidad para resolver conflictos y que tenga problemas, para tomar decisiones, para adaptarme a los cambios, mi capacidad de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, para esto también hay cursos de formación y programas de formación que si detectamos que tenemos algún punto débil en esto, nos podemos preparar. ¿Por qué me van a elegir a mí? Pues un poco por lo que decimos antes, por tu marca personal, en inglés, porque el mercado laboral está cargado de anglicismos, todo está lleno en inglés. Parece que tiene más marketing el inglés, más que el idioma de Cervantes, pero bueno, el personal branding o tu marca personal es como tu huella dactilar profesional. Es decir, todos tenemos una huella dactilar que nos diferencia a todas las personas porque es única e intransferible. Y en el caso de la marca personal aplicada al tema del trabajo es ¿qué me hace a mí diferente? ¿en qué destaco yo? ¿qué hago bien que no hagan los demás o lo hago de manera especial porque es lo que me caracteriza? Eso también es un concepto importante a tener en cuenta y de descubrir. Incluso si no sabemos qué nos cuesta, a través de un análisis DAFO, hay un montón de formaciones relacionadas con marca personal que nos pueden ayudar a detectar estos son mis puntos fuertes, estos son los puntos que tengo que poner sobre la mesa en un proceso de selección y que tengo que vender, entre comillas, para ser contratado. ¿Dónde puedo encontrar ofertas de trabajo? Pues saben que hay multitud de páginas web, esto no es como en mis tiempos, que salía solo tablones de anuncios y el periódico el día de los domingos, sino que ya hay multitud de páginas web que podemos buscar con una simple búsqueda en Google y esas web incluso especializadas por sectores. Hay también páginas web de las principales empresas de trabajo temporal, como pueden ser empresas tan conocidas como ADECO, Manpower, Rastam, y incluso hay páginas que uno tendrá que descubrir porque no es necesario que estemos en todas, sino qué páginas ofrecen cosas que me resultan interesantes y cuáles puedo descartar. En mi caso yo, por ejemplo, a nivel personal, pues hay una página que no recomiendo mucho, que es Mil Anuncios, porque mucha gente ha pasado por aquí y me ha contado experiencias un poco incómodas, entonces, bueno, ya es cuestión de gustos, de que cada uno elija aquellas páginas que más útiles le resulten. ¿Dónde más podemos encontrar ofertas de trabajo? Pues tan sencillo como aprovecharnos de las nuevas tecnologías y crear una alerta en Google, que puede ser lo más específica posible para que a mi correo electrónico me lleguen anuncios de ofertas que acaban publicadas todos los días o todas las semanas. Aplicaciones en el móvil. Hoy en día es tan cómodo como irme a tomar un café o un refresco o algo a una cafetería con un amigo, y a través de aplicaciones del smartphone puedo estar atento a ofertas que vayan saliendo. O sea, las principales páginas web y empresas relacionadas con la selección de personal tienen aplicativos móviles, y eso da una facilidad enorme. No es como en tiempos antiguos que tenías que ir a casa, encender el ordenador, entrar a la página web, así que bueno. Y siguiendo en esta línea tecnológica, ya no es, como comentaba antes, mi ejemplo de comprar la prensa escrita los domingos, sino que hay incluso canales de WhatsApp o de Telegram donde se comparten ofertas de empleo. Es decir, que alternativas hay muchísimas. No podemos dejar de lado la importancia de las redes sociales, obviamente LinkedIn, X, o el antiguo Twitter, Facebook, Instagram, es decir, que hay muchísimas. Es cuestión de elegir aquella que más útil nos sea a nuestro objetivo profesional. Pero, por ejemplo, LinkedIn, evidentemente, si te quieres dedicar y quieres incorporarte al mercado laboral, tendrás que tarde o temprano hacerte un perfil en LinkedIn. Yo le recomiendo a la gente que se lo tome con calma, que un perfil no se hace en una tarde, que hay que leer, que hay que poner a lo mejor en Google o ir a un curso, que también los hay, talleres interesantes, pero si no ponemos en Google cómo hacer un perfil de LinkedIn y te van a dar indicaciones un montón de expertos compartiendo sus consejos. Pues, evidentemente, LinkedIn, si tiene 600 millones de usuarios, pues, es verdad que hay que estar ahí y que hay que saber sacarle rendimiento y utilidad. Pero tampoco podemos dejar de lado otros tipos de redes sociales más convencionales que no son creadas específicamente para el ámbito profesional, como puede ser Facebook, que tiene 2.500 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen su página en Facebook. Hay muchos grupos de compartir ofertas de empleo. Hay páginas que comparten ofertas de empleo. Es decir, yo recomiendo que también se haga un uso estratégico de las redes sociales para enterarme de qué ofertas van saliendo todos los días, tanto de formación como de ofertas de empleo. Importante, ¿qué hacemos, qué compartimos en nuestras redes? Porque los técnicos de selección, en mi caso yo también, cuando hago procesos de selección, si hay algún candidato que me guste, lo puedo buscar en redes. Evidentemente, en las profesionales, como puede ser LinkedIn, pero también a lo mejor me pueden salir sus perfiles de otro tipo de redes sociales. Pues si yo hago apología del consumo de sustancias ilegales, de la violencia, de discriminación, de contenidos inapropiados, en definitiva, pues evidentemente lo más probable es que sea rechazado un proceso de selección porque están viendo un poco cuáles son mis valores, etcétera, etcétera. Esto puede parecer de sentido común, pero la experiencia de estos 10 años atrás nos dice que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Respecto al tema de las ofertas de empleo que comentamos, sí recomendamos siempre que en una oferta de empleo, como esta que podemos ver de administrativo o contable, en cualquier oferta de empleo suelen venir una serie de funciones y requisitos. Es importante que nosotros nos fijemos bien en esas funciones y en esos requisitos buscando esas palabras claves que aparecen en la oferta. Porque esas son las palabras claves que probablemente la empresa que ha publicado la oferta o la consultora de recursos humanos que ha publicado la oferta va a buscar en los primeros 10-15 segundos que dediquen a nuestro currículum, va a buscar en nuestra candidatura. Y si no aparecen, pues probablemente vamos a quedar descartados. Sí que es verdad que a lo mejor no es necesario que cumplamos el 100% de los requisitos, pero obviamente cuanto más requisitos cumplamos, muchísimo mejor para pasar al siguiente paso del proceso de selección. En el tema del currículum vitae hemos pasado de currículum un poco más clásico, más formales, menos visuales y vistosos, a formatos mucho más llamativos, con más colores, mejor organizados, etcétera, etcétera. Para esto hay un montón de alternativas para hacer el currículum y cualquier orientador laboral nos puede dar sus pautas de cómo hacer un currículum lo más atractivo posible. Por ejemplo, si fuéramos reclutadores, por un momento, pues iríamos viendo distintos formatos de currículum. Y por ejemplo, a lo mejor vemos uno que no nos gusta porque es muy antiguo o tiene datos que ya no es necesario poner en el currículum. Vemos otro donde ponemos fotos a lo mejor cortadas, que no son fotos profesionales. Podemos ver currículum a lo mejor demasiado creativo y donde no diferencio bien la información. Podemos ver formatos de currículum con colores oscuros que hacen que sea difícil leerlo. Podemos ver currículum borrosos o mal estructurados. Podemos ver algunos a lo mejor con letras. Es decir, es cuestión de gustos. Cuanto más currículum vemos, de amigos, de compañeros, etcétera, más fácil nos va a ser tener un ojo crítico a la hora de diseñar el nuestro. Con lo cual yo recomiendo que miren plantillas, que miren currículum en internet, que hay muchísimos, y que vayamos viendo qué cosas nos gustan y qué cosas no. Los profesionales de la orientación laboral, los técnicos de empleo de selección de personal, nos pueden dar sus pautas. Pero al final lo importante es que uno elija el currículum con el que más identificado se siente. Porque eres tú quien lo va a defender en un proceso de selección, no la persona que te orientó o la persona que... Con lo cual escuchamos toda la información y al final nosotros, como seres pensantes y adultos, tomamos nuestras propias decisiones. Hay plantillas que nos pueden servir, algunas de pago, otras gratuitas, y evidentemente conocen Canva, que yo creo que todo el mundo lo conoce hoy en día, y que se ha convertido en una empresa unicornio, conocida a nivel internacional, y que factura muchísimos millones. Porque nos ha puesto las cosas mucho más fáciles a los que no somos diseñadores gráficos. Y el tema de la foto lo puse como una parte final, porque sí que es verdad que tanto para redes sociales profesionales como para el currículum siempre está un poco el tema de la foto, de la imagen, etc. Pues un juego que yo hago mucho en talleres es poner algunas fotos. Y yo le suelo preguntar a la gente, bueno, en tres segundos, sin que lo pienses demasiado, ¿en qué crees que puede trabajar esta persona que estamos viendo? O, ¿crees que tiene muchos amigos, está casado, está soltero, tiene hijos, tiene una vida social activa? Cuéntamelo. ¿Qué te parece esta persona? ¿En qué crees que puede trabajar? ¿Cómo crees que es su vida personal? ¿A qué se dedica? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas le gusta? Esta otra persona, ¿en qué crees que puede trabajar? Entonces, las personas que están en el taller normalmente van sacando sus propias conclusiones, sin pensarlo demasiado, sino lo primero que les venga a la cabeza, ¿no? Y nos van diciendo, pues mira, yo creo que se dedica a esto, se dedica a lo otro, pues tiene pocos amigos, tiene muchos amigos, etcétera, etcétera. Este pequeño experimento social tiene que ver con lo que en psicología conocemos como el efecto halo. El efecto halo es que de una determinada cualidad, en este caso, en nuestro ejemplo, es la imagen física, las personas solemos hipotetizar sobre otras muchas cualidades, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos, no solo viendo una foto, sino en el día a día por la calle cuando nos presentan a alguien, etcétera, lo que viene a decir es que la imagen que presentemos para la empresa en un proceso de selección evidentemente es importante. Si decidimos poner una foto en nuestras redes sociales profesionales, en nuestro currículo, que sea por lo menos cuidada, que no sea una foto de fiesta, y la imagen que igual llevamos a una entrevista a trabajo también tiene que ser lo más cuidada posible. Entonces, bueno, es una manera divertida de contarles lo importante de esta imagen personal. Y acabamos con una idea que también hemos acumulado a lo largo de estos 10 años, que es un poco la ansiedad o el estrés que produce estar buscando trabajo. Es decir, como psicólogos sí sabemos que hay muchos estudios que hablan del estrés laboral, el síndrome del burnout, ¿no? Del estar quemado en el trabajo. Pero no hay tantos estudios que relacionen o que estudien el estrés que te produce o la ansiedad el estar en situación de desempleo. Entonces, hemos visto muchísimas personas que han pasado por orientación laboral, frustradas, decepcionadas, con ansiedad, malestar, porque están perdidos, porque han intentado hacerlo y no tienen resultado. Entonces, es importante también que nos cuidemos, que aprendemos a autocuidarnos, que tengamos apoyo de familiares, de amigos, que nos orientemos bien, que nos guíen bien, que hagamos un trabajo que no nos desgaste y que cuidemos en la medida de lo posible esas situaciones de ansiedad y estrés que puede ser el buscar trabajo y, a lo mejor, no encontrarlo. Con esto, un poco, lo que les quería contar en esta charla rápida, estos 20 minutitos, es que este mundo de conceptos, de cosas que podemos aprender, nos puede llevar un tiempo aprenderlos, pero que a través de distintos programas de empleo, como puede ser el PIS en la Cámara de Comercio o otros programas de empleo que tienen otras entidades que colaboran también con nosotros y que trabajamos en red, nos va a acelerar ese proceso de conocimientos de este tipo de cosas que hemos podido comentar. Así que, bueno, no sé si les ha generado alguna idea o se les ha quedado alguna duda, pero en principio, estas son cosas que yo creo que pueden ser positivas, tenerlas en cuenta y empezar a preguntar por ellas, intentar contactar por redes sociales profesionales, que aquí, si quieren, les dejo mi link para lo que haga falta, para intentar acelerar ese tiempo que lleva a adaptarme del mercado o del mundo académico al mercado laboral, al mundo laboral. Pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por esta explicación. Tu LinkedIn es Swankar. Sí, es Swankar. Sí, sí, sí. Muy bien, Swankar González. Juan Carlos, ¿qué perfiles profesionales, nos puedes dar una idea, ¿qué perfiles profesionales son más demandados actualmente en Tenerife o en el conjunto de las Islas? Normalmente hay como un sector muy demandado tradicionalmente que tiene que ver con los sectores del turismo y la hostelería, que además es frecuente escuchar que no consiguen trabajadores, que la gente no está por la labor, que está un poco decepcionada a lo mejor. Yo sí que en ese sector del turismo y de hostelería animaría a que se informaran, porque sí que es verdad que a veces las noticias, el boca a boca, las experiencias de conocidos que no han tenido buenas experiencias a lo mejor en determinados sectores hacen que yo me haga una idea, ese efecto a lo que veíamos hace un momento de la foto y que piense que no es un buen sector. Nosotros colaboramos con distintas cadenas, por ejemplo, hoteleras, que te aseguro que ofrecen unas condiciones muy buenas, unas condiciones dignas, con un trabajo, con un equipo de trabajo fantástico. Es decir, que por lo menos averigüen, que tengan la curiosidad de averiguar qué condiciones me ofrece una empresa, qué tengo que hacer, cuáles son mis condiciones laborales y dónde, porque no todo lo que suena es malo, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, la parte del sector turístico evidentemente mueve muchísimos puestos de trabajo. El sector comercio y servicios, en segundo lugar, es de los más que nos demandan. Entonces, por ejemplo, de las empresas que colaboran con nosotros, nos piden continuamente todas las semanas, personal de apoyo administrativo, por ejemplo, para funciones. Y yo creo que es una buena opción también para gente que no tiene mucha experiencia laboral, comenzar también a presentarse, a postularse a este tipo de ofertas de empleo, ¿no? De a lo mejor de auxiliar administrativo para coger un poco de experiencia, para empezar a moverme dentro del mercado laboral y luego, a medida que vaya cogiendo funciones, competencias y habilidades, seguir promocionando, ¿no? Entonces, yo animo a que empiecen probando y averiguando, ¿no? Y que sean curiosos. Muy bien. Pues ahí lo dejamos. Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo y por todos estos detalles. Y por darnos también la dirección para ponernos en contacto contigo. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.